¡Suscríbete al canal! Te conozco, no te quiero olvidar Hoy sé que deseas soñar en color Que te gustan los gatos y ocultar el amor Lo que siento por ti ya no es normal De mil formas pretendo decir que te quiero ¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Vis a Vis de Canal Rumba TV? Gracias por permitir que hoy sábado 4pm estemos en sus casas conectados con una tarde llena de artistas y de superinvitados No se les olvide que hace 8 días les prometí que les traía un artista de música pop que se llama Alejo Álvarez, bienvenido Muchísimas gracias Richi, gracias a la familia de Rumba TV a Vis a Vis por estar acá No, ya sabes que Vis a Vis es tu casa Cuando quieras ser reconocido a nivel nacional e internacional por nuestro programa Vis a Vis no es sino que vengas y aquí te promocionamos fácilmente Bueno, cuéntanos sobre el primer tema que tenías en YouTube y que quiero que todos los televidentes también se conecten con este tema Bueno pues Siete Vidas es una balada pop que saqué ya hace un poco tiempo la produjimos en Miami con Keith Morrison con quien también produjimos otras canciones de un EP que ya salió y es una canción de amor que trata sobre el primer amor que todos aquí hemos tenido y es muy bonita, realmente la quiero mucho ¿Quién fue productor? El productor fue Keith Morrison, muy reconocido productor por trabajar con Ricky Martin, Soraya, Andrés Cepeda, Jorge Drexler y muchos artistas latinoamericanos y pues también internacionales Aprovechemos a los televidentes para que vean ese video Claro que sí, los invito a que vean siete videos Fue un café a media tarde para conversar Conociendo tu historia y tu forma de hablar Te encontré fascinante, no lo puedo negar Ahora que te conozco no te quiero olvidar Hoy sé que deseas soñar en color Que te gustan los gatos y ocultar el amor Lo que siento por ti ya no es normal De mil formas pretendo decir que te quiero besar Puedo ser un gato para vivir Siete vidas seguidas junto a ti Acostarme a tu lado viéndote despertar De cincuenta maneras te podré acariciar Ya van cuatro semanas y aún miro el reloj Esperando el momento en el que escucho tu voz Solo busco la forma de hacerte feliz Para que pase el tiempo y no pares de reír Y aunque lo intento no puedo olvidar Tu sonrisa perfecta y tu forma de actuar Lo que siento por ti ya no es normal Y cantándote esta canción te quiero enamorar Puedo ser un gato para vivir Siete vidas seguidas junto a ti Acostarme a tu lado viéndote despertar De cincuenta maneras de cincuenta maneras De cincuenta maneras te podré acariciar Alegrar tus mañanas trayéndote el sol Ronronarte al oído con esta canción Si tú quieres puedo borrar tu dolor Solo déjame amarte hasta que calle mi voz Hoy sé que deseas soñar en color Que te gustan los gatos y ocultar el amor Lo que siento por ti ya no es normal De mil formas pretendo decir Que te quiero besar Puedo ser un gato para vivir Siete vidas seguidas junto a ti Acostarme a tu lado viéndote despertar De cincuenta maneras te podré acariciar Alegrar tus mañanas trayéndote el sol Ronronarte al oído con esta canción Si tú quieres puedo borrar tu dolor Solo déjame amarte hasta que calle mi voz Hasta que calle mi voz Lágrar tus mañanas trayéndote el sol 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 ¿De dónde Siete Vidas? Bueno, Siete Vidas es mi primer sencillo que está incluido en este EP que acabo de sacar. Es un sencillo de amor, es una balada pop con fusiones de reggae, de música hawaiana y habla del primer amor, ese amor que todos tenemos por el cual suspiramos una primera vez y nos encontramos con esto tan maravilloso que es el amor. Y es una canción que valoro mucho y quiero mucho porque fue con la canción que decidí pues tirarme al ruedo. ¿Te identifica esa canción? Claramente, sí, es una canción que saqué de experiencias personales y quise pues hacerla para que todo el mundo se identificara con ella, ¿no? Que algo más genérico que el amor, que el primer amor pues todos lo tenemos y siempre lo vamos a tener presente y lo vamos a recordar. Entonces quería conectar con ese pedazo de los corazones de los colombianos. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la música? Toda mi vida realmente, yo llevo en la música desde los cinco años, estudié violín, piano y entré a la Universidad Javeriana a hacer composición comercial y producción y bueno, a partir de ahí fue que salió mi interés de ser artista. ¿Qué países has visitado ya? Bueno, grabando y con la música he visitado Estados Unidos. Realmente me la paso allá, trabajando y haciendo cosas. En Estados Unidos trabajé en Miami con Keith Morrison, un productor musical muy reconocido. Ha trabajado con artistas como Soraya, Ricky Martin, Jorge Drexler, entre otros internacionales, latinoamericanos y pues fue una fortuna poder trabajar con él y hacer este EP que lanzamos hace poco ya. ¿Qué se siente de ser un artista ya nacional e internacional? Pues es un sueño, es un sueño que desde muy chiquito tenía y que estamos trabajando con mi equipo, con todas las personas que rodean Alejo Álvarez y es algo que no doy por sentado, es un sueño que hay que trabajar. Los sueños son de sudor, de trabajo y vamos escalando de a poquitos. Ya estar acá es una ganancia enorme para mí. Bueno, cuéntame, ¿quién fue productor de este video? El productor de este video se llama Miguel Silva, de la productora Shambo Films. Con ellos quisimos hacer este video concept. Realmente es como un video lyric fusionado con videoclip. Para que la gente se familiarizara con la letra, viera un poco la poesía que lleva esta canción, lo grabamos a las afueras de Bogotá y en estudio. Bueno, si se ven que las tomas son frescas, son novedosas, además de que muy interesante que hayan sido en Bogotá, en los alrededores de Bogotá. Sí, en las afueras de Bogotá. ¿Algo que te haya pasado en este video? No, que realmente la canción habla de siete vidas y nos pasaron como 20 mil gatos alrededor. Entonces tocaba como cortar porque pasaba el gatito en el pasto, cortar. Pero no, fue muy bonito, muy chévere. Además, como estar en contacto con la naturaleza, fue algo muy fresco, muy natural. Bueno, ¿qué se viene para Alejo Álvarez? Bueno, estamos justamente lanzando mi nuevo sencillo que se llama No valió la pena. Es una canción de pop urbano fusionado con flamenco y tango. Soy un compositor que siempre le ha gustado fusionar y estar en experimentación con muchos géneros del mundo. Y No valió la pena, pues es el sencillo que estamos lanzando con un videoclip que realizamos también con Shambo Fidons y con Miguel Silva. Cuéntanos por qué es esencial. Bueno, este EP lleva este nombre porque es mi esencia. Realmente carga lo que soy yo como ser humano, como artista. Y pues quería ser totalmente transparente con mi público, con mis fans. Y pues qué mejor que darles un EP que cargue lo que soy yo, mi identidad. ¿De dónde salió No valió la pena? Bueno, No valió la pena es este nuevo sencillo que estamos sacando. Es una canción que habla de, es algo como desamor, pero no desde el otro sentido. Siendo yo quien le rompí el corazón a otra persona. Creo que todos hemos estado en ese lugar en el que nos ha tocado decirle a las personas, mira, no valió la pena, me tengo que retirar porque no pude, no pude. Así me hubiera tocado fingir, ¿no? Pero no pude amarte más, así que me retiro. Claro que sí, yo sé que todos los televidentes y de paso a mí también me pasó que es muy difícil romper una relación, pero más difícil es poder hacerlo expresar. Entonces, de verdad que esta canción nos va a identificar a muchos y sé que les va a encantar a todos los televidentes. Sí, esa era la idea, conectar con el público y que si les ha pasado, pues por qué no. Si no pueden decirlo con palabras, pues pónganse en una canción. ¿Qué mensaje les daría a todos los televidentes que te están viendo en este momento? Que luchen por sus sueños, trabajen por sus sueños, soñar no cuesta nada, pero requiere mucho trabajo y no hay que dar los sueños por sentados, los sueños se consiguen con sudor, con trabajo fuerte y bueno, con ayuda de Dios. Del divino, del papito Dios que es fiel a todo el televidente que quiera buscarlo, que quiera estar pegado de él. Oren, búsquenlo, no dejen de seguir porque ahí está la clave para cumplir tus sueños. Tus sueños son realidad y son una meta que si tú te lo propones y con disciplina vas a cumplirlos, ¿cierto Alejo? Claro que sí, claro que sí, soy muy creyente y bueno, yo siento que el destino a ti te pone en lo que tienes que estar. Entonces, si estás contento con lo que estás haciendo, por ahí es. ¿Tú mismo escribes? Sí, yo soy el escritor y compositor de mis letras, de estas cuatro canciones. Tienes cuatro canciones, que la primera es No valió la pena, que es el sencillo que estamos promocionando en este momento, Contigo. Contigo, es una canción que escribí con una amiga mía que también está y actúa en este video de No valió la pena, Juliana Velázquez, gran actriz colombiana. Con Juli, pues, nos conocimos gracias a la música y compusimos esta canción que es direccionada a un amor general, ¿no? Un amor de padre, un amor de hijo y, ¿por qué no? Un amor para Dios también. Contravía. Contravía, contravía es la canción de Tusa, de cortarse las venas. ¿Por qué contravía? Contravía, porque a veces uno va en dirección a esa persona que no le conviene, que no lo ama, que... Y, pues, le toca a uno decir, pues, lo siento mucho, me duele, así me desgarre, pero me toca irme en contravía. Yo creo, Alejo, que todos los televidentes están ahí, Richi, Richi, las redes sociales de este artista, porque la verdad los temas son pero chusquísimos y sé que se van a identificar a todos los que entren a sus redes sociales, pero quiero que antes de eso envíemos a todos los televidentes a que miren tu video, No Valió la Pena. Bueno, mi gente de Rumba TV, los invito a que vean No Valió la Pena, aquí en Vis a Vis. Las horas pasan y tu mirada ya me condena a la soledad, y aunque me duela cortar tus alas, prefiero huir a mentirte más, no más. Y aunque me quisiste te pido perdón, porque el aceptarte siempre fue mi error, y nunca te di aquel eterno amor. Porque en esta historia nunca fuimos dos, y aunque intenté quererte, no bastó para convencerme el corazón. Yo te di, te di mis horas, te di mis días, te di las noches que no tenía, busqué motivos para adorarte cuando tal vez ya ni te quería. Y aunque en las noches cazaba estrellas, no pude darte ninguna de ellas. Y me doy cuenta que hoy es más fácil decirte adiós y borrar mis huellas. Y me doy cuenta después de todo, fingir amor no valió la pena. Ahora bien sabes que yo te quise amar, que recorrí el cielo y que nadie hasta el mar por ti, sabiendo que era inútil insistir. Porque así descubrí que no era tan fácil seguir fingiendo verdades que no existían en mí. Y aunque me quisiste, te pido perdón, porque nunca pude encontrar la razón, para seguirle mintiendo al corazón. Oh no, porque en esta historia nunca fuimos dos, y aunque intenté quererte, no bastó. Y solo puedo darte esta canción. Yo te di, te di mis horas, te di mis días, te di las noches que no tenía, busqué motivos para adorarte cuando tal vez ya ni te quería. Y aunque en las noches cazaba estrellas, no pude darte esa luna llena. Y me doy cuenta que no es tan fácil tapar el sol y quererte a medias. No, 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 y me doy cuenta después de todo fingirte amor no valió la pena. No me dediques noches, no me entregues más heridas, no sigas insistiendo en un amor de mentiras. Mejor olvidar, porque te di, te di mis horas, te di mis días, te di las noches que no tenía. Busqué motivos para adorarte cuando tal vez ya ni te quería. Y aunque en las noches cazaba estrellas, no pude darte ninguna de ellas. Y me doy cuenta después de todo fingirte amor no valió la pena. No valió la pena. No valió la pena.